Si te metes, tú me metes a mí. Prueba. Métete sin bajarte de la montura. Sí, me mete a mí. Mi habitación es un poco mierda. Está muy bien, pero es un poco mierda en el sentido de que me entra a través de la ventilación todo el puto olor de la cocina. Qué rico, papa. Sí, rico cuando huele bien, pero cuando no huele bien, también me huele a la habitación a sardinas, ¿sabes? Oh, qué rico también, sardinitas así y tal, que uff. El olor es lo mejor. Vamos todos dentro. Sí. Voy a decir al Paco. Yo soy un barrio que normal, que tiene que ver el barrio. Oscar, pon piedra. Oscar tiene que usar la piedrecilla y vamos a ver qué tal se da el... Oscar? Sí, tú tienes la de mansión, ¿no? Sí, tienes... Ah, bueno, claro, 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 claro. Nebai, estamos, ¿no? Estamos ready. La tengo aquí, angular, mansión, cresta, vía. Aquí la tenemos, la ponemos... No, a mí no, a mí no, a mí no, a mí no. Ah, bueno, sí. ¿La pongo ya? A Bubita, pónsela a Bubita, Nebai. Eh, sí. Vale, pues aquí la vamos. No puedes. Marco, a Marco mejor. Yo... Activamos. Es que me... No, pero Marco tiene... Ah, no, Marco no tiene reencarnar, es verdad. Es que me la has puesto a mí, yo ya no voy de Hell. ¿Cómo huele a frío? Vale. Está andando aquí con hambre. 39 minutos. Estoy viendo qué puerta se abre. Qué cosa arriba, a la derecha, ¿vale? Vale. Encargaos de que nuestros visitantes estén cómodos. Como ordenes, señora. Madre... No, por aquí. Por aquí, por aquí. Esta es la trafiguración que te dije, Marco. Ya, he visto. Ya me he fijado y te iba a decir, Diego, pero sí es esta. Lo que pasa es que, claro, hasta que no atacas o lo que sea, no se te ven los puños, ¿no? Claro, es que ese es el problema que tengo con los puños. Pero porque... No sé por qué, tío, lo hacen así. O sea, a veces no puedo acercarme, coño. El problema es ese, tío, que no puedo pegar muchas veces con los putos puños. No, es que de hecho, cuando pega, se le quitan los puños. Necesito un objetivo. Y ahora, por aquí. ¿Nos pegan mucho? O hay que matar a estos. Es que a lo mejor, si nos tiramos es mejor, llegamos antes. Ah, no, calla, calla. No he dicho nada. Creía que esa puerta se abría y es por la escalera. Como las personas normales, tío. Claro, cabrón. Que si os pegan mucho. No, no, por aquí, por aquí. ¿Has llamado a alguien? ¿Qué porcentaje, chato? Ya, ya. Sí, pero que no esperaba... Espérate. No sé si os pegan mucho, lo que sí que... De momento no... Estoy sufriendo demasiado. Ojo, te lo juro. Salen en el momento menos indicado. Tío, ¿dónde era donde salían las larvas estas que te reventaban? Suena de algo y no me acuerdo, tío. Ah, que Dani ya está aquí pegándose. Sí, pues. Eh, perdón. Te mueres, te mueres, te mueres. Pues, no, te puedo curar más. Joder, y me sale el puto ojo ahora. Son las piezas estas. ¿Pero qué pasa? ¿Y por qué te da a mí? Me estoy curando como puedo, tío, pero no puedo más. Es que meten una barbaridad. Sí, sí. Es que te tira la limpo a ti y luego acto seguido van a empezar a follar, ¿eh? ¿Tendrás algún veneno puesto o algo? Me salía algo, una cosa rosa. Vien saliendo, ¿eh? No tengo un objetivo. Necesito un objetivo primero. Pues full áreas, tío, cuando salgan estas mierdas, tío. Sí, sí, sí. A mí en mi rotación está el área también, sí. En la mía también. En la mía solo cuando hay áreas. Si no uso el veredicto, el templario. Claro, claro. El veredicto, el templario. Tengo un ataque que es como el que gasta la... Yo voy generando poder sagrado y lo voy gastando. Entonces, si estoy contra muchos enemigos, gasto el poder sagrado con la cólera, o sea, con la tormenta divina, con el área. Y si solo hay uno, lo gasto con el veredicto, el templario, que es como un hachazo. Joder, tío, que cada no haber ido por comida, porque aquí sí se nota, tío. Pues sí. Aquí sí que no te puedes escapar. No puedes salir ni con invocación de armario, ¿no? No lo sé, pero es que vamos con tiempo. Ya, ya, ya. Claro. ¿Pero qué necesitas? Pues agua. Vida. Te lo doy. ¿Tienes? Sí, tengo buena, creo. Tengo buena. Bonita y barata. Unos repules. A Otiluk. Toma. Comerciar. Le das a luz y maná. Vale, tío. Si queréis... A ver, ahí hay un pool pequeño, si lo queréis coger. Sí, vale. Esto está subiendo rápido, está subiendo rápido. Y si las he pillado en Nazhatar, son buenas. ¿Dónde está? Son de buena mierda, tío. De los goblins. Es de Nazhatar, tío, que es de esta expansión, tío. Vale, la he liado. La he liado. Ah, bueno, solo viene un lechón. Y aquí ya, si quieres entrarte a la sala del jefe, pues... Primero quitamos los de la del... Coño, ahí va vos, hacia atrás. Ahí ve las crezas, tío, sí. Bufalien le han metido una buena hostia. La bandamir, no sé, pero están enchufando ahora bastante bien. Porque cuando hago muchas áreas, pues a lo mejor... No sé. Genero... Tanta plaquita. Para nada, ¿eh? Tanto postureo. Has reventado, has reventado en área, ¿eh? Has reventado. ¡Eh! Que nos quedamos fuera. Pero... Ay, qué susto, cabal. ¿Estáis? De calzones cosas. Este boss... Es que yo ni me acuerdo, tío. Es que yo esta mierda la he hecho poquísimo. Pesado. Ey, ey, ey. Que me ha pillado. Me ha pillado. Vale, a ver. Sigue llamar a aquellos... Bueno, hay que limpiar las alantes del jefe. Mejor y mejor, la verdad. Que yo, mi tipo, este, sé que hace varias cosas. Y si nos están pegando, pues... Ojito. ¿Está ahí dentro, maricón? Cuidado. Es que eso tiene mala pinta. Es que soy un paure. Qué puto gordo. Sí, tal cual, tío. Vaya... Vaya chompo he tenido que dar para entrar ahí. Tú, Oscar, tienes que ver el Drainé forjado de la luz. Cómo le quedan los sets, tío. Bonitos. Sobre todo de pala, ¿no? Sí. Sí, sí. Flipas. Flipas tú. A mí me ha flipado. Sí, sí. Calla, calla, calla. Que me lo quería hacer, tío. Era uno de los... De verdad, eh. Sí, a mí yo... Además lo he estado hablando con Dani. Digo, joder, qué pasa, tío. Aparte de que los sets de pala me parece que casi todos están guapos. Cosa que con otras razas no hay ni uno que esté guapo. Pero es que le queda todo bien. En plan, al hombre, a la chica no lo he probado. Pero al hombre le queda todo bien, tío. Ya, tío. Joder. Pero no me voy a hacer un pala también en la ali, tío. Con el tiempo. Ay. Ya, perfecto. Claro. En fin, con el tiempo. Ya se va repitiendo personaje. Mira, Marco, que tiene 8000 cazadores. No, me tengo dos. Pero tienes 3 de cash. Es verdad. Sí, pero bueno, a ver. Alá, espérate que la lia. Bueno, a ver. Perdón. No sé por qué, usando el tabulador, ha ido a usar el fuego con el que estaba a 2 kilómetros. Pero bueno, oye. Ah, qué tanque. Claro. Cuando ustedes me digan. Dale, este sé que tira un cono así de mopo, de vómito y no sé qué más. Pero vamos, yo creo que eso es lo más importante. ¿Con esquivar el cono de vómito? Sí, yo me voy a poner algo. Venga, dale. Venga, no lo tengas. Tú falo. Ah, tiradlo. Y trae como ciervos así no muertos, que creo que habrá que matarlos antes de que lleguen. Estos. Si los podéis meter en área, la moquilla es esta y tal. Claro, de momento va bastante bien. No nos han bajado nada de la vida. ¡Ansias, por favor! ¿Aquí? No lo tires, no lo tires. Estaba a la mitad, ¿eh? Ya lo he tirado, ya lo he tirado. Lo he liado. Sí. Tu animal ha liado. Y luego empieza a pegar que te cagas. Hame caso. Ah, y el mopo bueno. Todo el personal a la calle. Tráelos aquí, Dani, si puedes, porfa. Están pa' ti. Los mocos petan, tío, encima. Esto está afuera, ya. Tengo la sensación de que los sirvientes le van a curar o algo. No, que no. Esto está, ya, le veremos seguro el país nuestro. Vale, pues tiramos. No van a ver los movidos estos, pero vamos. Oye, ¿y no había que matar unas brujas o no sé qué al principio, tío? Depende del camino que te vaya marcando la casa. Tran, al final. ¿Tú crees que se han inspirado en la peli, tío? Aquí, llámalo desde aquí, si puedes, a ver quién viene, a ver todas esas. Joder, el puto ojo, tío. La peli de miedo que la casa va cambiando, tío, mientras tal. Me están petando a mí. ¿No sabes qué peli te digo, Fran? No sé, ahora bien. Esa peli que te salió en el cine, tío, que... No sé, ya a mí me está saliendo. Ahora te la cuento. Sí, espera, estoy aquí concentrado porque me están enchufando por todos lados. Cuidado. Necesito un objetivo. Buena, tío. Vale. Vale. A ver, aquí... Mátate a esos de ahí, por si acaso. Eh, vale, ¿qué peli? Tío, una que salió en el cine hace dos años o así, que supuestamente era de una tía que tenía allí, que era una multimillonaria. Ah, la de Witchester la que vimos. Acá se iba cambiando, claro. Pero esa la cambiaba porque ella quería. Acá se iba a ella, ya, ya. Pero la gente decía que no. Y ella iba cambiando todo el rato las habitaciones y era por la otra movida. Pero esa no la vimos juntos. Sí. Por eso te estoy diciendo, digo, no sabes que peli, eh. Sí, sí, claro. Es que pensaba que era que la casa cambiaba en sí. Y alguna me suena de ese tema, ¿sabes? Pero... A mí también me quiere sonar, pero no caigo. A mí la que más me ha sonado era esa. Vale, cuidado con los de la fuente. No se acerca ir más para la izquierda. No, no me ha mandado a la verga. Necesito un objetivo primero. A ver, a ver. Bozarrón, ¿no? Sí, tío. Esa si la llamas no viene el jefe. Viene esa con los tres perros. Esa igual... Cuesta... Ah, vale. Decía la del jefe que lo voy a limpiar. Esto también, yo creo que... Incluso ya habiendo limpiado esto, con lo que hagamos en los caminos de los jefes llegamos al porcentajillo, puede ser. Esta es la que yo te decía. Vale, este jefe no sé si lo has hecho mucho. Pero... Te va a poner unas cargas, o se las va a poner a él cuando tenga ya como... 6, 7. Tienes que llevarlo a los fuegos que hay. Para que se le baje eso. Que no sé si le da más estadísticas, o le cura, o no sé qué movida. Y creo que así es lo más importante. Ahora yo te aviso. No tengas eso si te marcas al fuego. Sí. Vale. Si hay fuego. Si no, lo hay pues a esperar. Ahí va. Espérate. A lo mejor estamos tan tochos que muere antes de que haya que llevarla a ningún lado. Pero este no es el boss. El boss es el árbol, ¿no? El árbol. Dale, dale, cuando quieras. Vamos, rápido. Ah, esto yo lo he hecho, ¿no? Que es un árbol, el boss. Sí, seguramente, pero... Creo que también salen unos arts o algo así. Pero bueno. Espinas de él, no he cambiado de objetivo. Sí, creo que no. Estoy aturdido. Mira, llévatelo ya, si puedes, ahí está, al fueguillo. Lo que pasa es que no sé si a ti te quitan. ¡Liberadnos! Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí. Ya está, ya está limpio. ¡Cuidado con las espinas! Sí, hay que limpiar porque se aturde. Aturde. Aturde alguno. Nada, que matarais a la espina. La espina. Sí, estaba en ello. Está con nueve ahora. Tienes un fueguillo aquí en el medio al lado, si le quieres ir llevando. ¡Qué voz de mierda te ha puesto! ¡No lo sé! ¿Alguien tiene espina? Yo. ¡Puncha, mire! Pues estamos haciendo lo que flipas, ¿eh? Esto va a fuego, tío. Y ahora vamos para la derecha, la que esté abierta esta primera mínima mente. Neva y estará disfrutando de nuestras voces sensuales. Desde la sombra. Habla ahí. Se ha quedado sin cascos. Ya. Yo creo que se ha silenciado para tocarse un rato. Sí, la típica de no, no me funciona la cama. Sí. Mientras está ahí dándole el Spiderman. La tengo rota, claro. No me funciona, no me funciona el cojón. Eso es. Joder, con el ojito de los cojones. José, José. ¿Qué pasa? Es en los escalones. Oye, ¿qué pasa? Ahora, claro. Y ahora por aquí, por la escalera. A ver. ¿Hay que subir por la escalera? Sí, vamos a subir por la escalera porque no sé si la puerta ahí está abierta. No la llego. A ver. Mierda. Ya. Te he buscado bastante, sí. Te pegan. Y ya te he echado todo lo de chable, espérate. Todo lo de chable. Sí, te curo. Siempre que curo a Bubi me enchufan a mí. ¿Por qué es eso? Porque coges mazo agro cuando curas, eso sí, ¿verdad? En realidad, sí. Ha pasado dos veces ya, tío. Puede ser eso, mal. Sí, me viola. ¿Por qué? Te meten, sí. Y yo, magia o algo de eso, no te meten porque no me sale a mí en el helen. Lo tengo abierto siempre. Vale, ahora. Ir subiendo las escaleras. Tienes que cambiarte el pecho de HP porcentual por defensa porcentual, Dani. Sí. Bien, combate. No sé si... Ah, no, vale, ya no. Subo. Suban y vean, suban y vean. Uy, un loro. Cuervo. Bueno, cuerva tú. Un loro, pervo. Un loro negro. Un puto pavo. Ala. Un loro del África. Estoy desoriente. Este... Un señor... Un gato. Un gato. Un tejado marrán. Miau, miau. 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 Ala, muy bien. Ala. Me he quedado pegando al aire. Y yo también. Silenciame. Me desorienta, tío. Joder, mato. Al final, como me desorienta... La bruja está pesada, sí. Detener mi maldición. Vamos, vamos, vamos. Tengo la cámara que lo veo desde la... Desde las cosas estas que se cuelgan y da luz arriba, tío. Desde la lámpara. Y... ¡Guadro! Lo estoy viendo desde un palco, tío. ¡Zanahoria! Tío, a veces me peta la cabeza y no me salen las palabras, que no sé por qué. Te salen en inglés, ¿no? Tío, me pate. Eso habla muy rápido. Ojalá, tío. ¿Por qué te salen inglés? No, porque es idiota. ¿Qué cojones? Así. Y aquí... Vamos a limpiar los dos lados, si quieres. Igual no hace falta. Las brujas. Es que igual, limpiando este lado solo y trayéndolas aquí se hacen bien. El otro día está la hice contigo, Nevaí, y te dije por el chat, no sé si me llegaste a leer, que hay que pegar a la que tenga un orbe en la cabeza. No a cualquiera. Bueno. Rollo Hércules. Se van cambiando tipo los príncipes de ICC. Vale. Se va mirando a... Nada de las aquí, si es que el porcentaje lo hemos cumplido, si los quieren limpiarlo del otro lado. ¿Qué huesos tan blandos? ¿Quién tiene el orbe en la cabeza? Esto, vale. Vale, claro. Ahora me perteneces. No veo. ¿Qué me ha hecho? No me peguéis, hijos de puta. Soy vuestro amigo, aunque no lo parezca. No nos cuenten. Vale, ya está. Mierda. Sabía yo que le iba a liar cambiándolo. Lo bueno. ¿Qué pecoño? Joder. El ojo. Dejarse. Ay, no. No es el ojo, se mueve conmigo. Soy yo, soy yo, soy yo. Joder. Se me ha puesto esa mierda a mí, tío. No os puedo curar, ¿eh? No os puedo curar. ¿En serio? Pero esta marca, ¿qué es? A ver. Esa cosa morada. Se pone aléjate de los demás. Me ha alejado y ya está. A ver, ¿dónde estás? Aquí. Sustento. Eh, ¿qué ha pasado? De repente me ha bajado la vida. Qué flip. Lo mora. Dios, Dios. ¿Qué no veo, tío? Me voy a morir, ¿eh? Es que me estoy... Tengo un lazo aquí que no sé qué pasa. ¿Qué es el lazo de este? Joder, ahora me sale el puto ojo, tío. No veo. Tengo un lazo. Joder. Me acaban de a mí. Me acaban de transformar en un avisario suyo. Eso no lo puedo curar. No. Esto es hasta que se acaba. Hasta que le quedan cinco. La muerte. No me silencio. ¡No! ¡No! Nada, me morí. ¡Llevas la marca negra! ¡Mi cuerpo! ¿Por qué se ponía lo de cero metros? ¡Entrégame, Liris! ¡Hermana! ¡Una dolce agonía! Ha petado, tío. No me he movido yo, porque... Os he visto moverse a cada lado. Digo, como si me quedo aquí. Bueno, muy bien. No ha caído. Cuando te sale el lazo ese... Nada, es que ahí te transforma... Tienes que ir, ¿no? No, no puedes hacer nada, porque te transforma en un pasallo suyo. Controla. O sea, que básicamente... Joder, me ha habido... Es que soy más tonto, tío. Vale, ahora... Por donde hemos venido, por arriba, volver. Y yo voy bebiendo. 17 minutos, tranquilo. Nada, hombre. Pero por si acaso. Es que abajo hay bichos gordos, ¿eh? Hay un par de brujas de esas que duran. Yo qué sé, por si acaso. Morimos también. Si yo llego de sobra, si me transformo y ya está. ¡Yepa! Eso es muy de aquí, ¿eh? Hombre. No me dejéis solo. Lo quiero perder aquí. ¿El qué? Creo que aquí hacía eso, claro. No sé por dónde es la visita. Al revés de cómo hemos ido hasta ahí. Te subes las escaleras y te vas a cada uno de los cuerdos. Es un poco... Es un poco lío, sí, sí. Es un gano, tío. Le pido el avistón un segundo y se ha perdido. Ya está, ya. ¿Cómo te has podido perder? No sé qué. Joder, me daba miedo. Nos paramos todos en la puerta como si tuviéramos miedo. Sí, en plan, yo no paso. Pasa a tu primer, ¿no? Si me pegan que le pego el manco. Igual hay que limpiar aquí todo para llegar al 100%. Así que como cuando usted quiera. Vale, la matriarca esta es la coña. Joder. Si me puedes curar a Dani un poco más. Voy a quitarle la mierda. No, no puede. Es que lo que te decía, esta tía es gorda. Le voy a tirar el tranquilidad, pero no te curo nada. O sí, no sé si puedo dar, pero lo tiro todo. Es que me ha dado tiempo. Es que esta es gorda, tío. Hola. A mí tampoco, tío. Me muero, hijoputa. No, ay, no me he dejado curarme. Ya viene. No tengo un objetivo. Ha llegado a caer, ¿no? Sí, ha muerto. Sí, ha llegado a caer, pero me estaba curando y... ¡No! Pero qué dices, tío, de un golpe. Ha pasado. Dios. Me he quedado la última, ¿en serio? Joder. Por mi puto. No pasa nada, no pasa nada. Papi, papi. Matata esa, si quieres. Y por aquí llegamos mucho antes, la verdad. Y a ver, un momento, fuera. Ojo, ojo. Mi ojo. Ahí va. Marquete, que te lo... No la tengo. Es que esto nos lo echa a todos y os puedo curar a uno solo. La maldición esa que he echado, yo que sé qué es. Ahora ya estamos aquí en el pasillo este. Demasiado lejos. ¿A qué le pongo piedra, pupita? No, cinco minutos de piedra. Marco, o sea, tío. Vale. Ah, ya está el porcentaje. Esta me ha dado formas en el jefe, en el último, yo creo, incluso. ¿Podemos pasar a llamarles? Sí. No, sí, que nos falta. O sea, es un 1%. Nada, vienen, vienen. Sí, pero hay... ¡Hostia! ¡Qué hostiazo te han dado! ¡Vale! 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 Tiro-tiro-ri-m, Tiro-tiro-ri-m, Tiro-tiro-tiro-ri-m. Sí, exacto. Agazo, venga. Ah, y estas mierdas son las que te guían, ¿no?, por lo que veo. Si, cuidado, cuidado, cuidado. ¿Dónde vais? Es que se guían para acá, las mierdas. Las flechitas que están aquí. Las huesos azules. Pero que estamos levantando al heal, que no había heal. Pero nice, tío, no me había dado cuenta, tío. Es que había mi puta bola, tío. Tres minutos me quedan, ¿vale?, para poder ponerte piedra. Vale, pues límpiate esto desde aquí primero. Cuidado, que aquí hay dos brujas. Uy, me quito. Y bastante. No, ya la he llamado a Dali. Vale. Este jefe, nada, o sea, es que no sé si en el mítico hace algo así más especial, pero en principio es bajar la vida, la piba del fondo. Le va resucitando cada vez que le bajamos la vida y al final viene ella. Están siendo más difíciles los bichos que los moros. Oh, ella se ha llamado a uno. ¿He sido yo? Creo que he tirado unas áreas, tío. No sé si esto... No sé, no sé. Y ahí métete ya en medio. Pero ¿por qué no vas? Ahora. Se nota que he hecho el fuego lunar, tío. ¿A quién le dices? ¿A mí? Sí, o a Fran, que llevaba el ese. ¿Recount dices? Sí. Bueno, o sea, tampoco es mucho. 3,7. Ahora mismo Óscar ha quedado primero hecho 25. ¿Eh? ¿Qué nos estáis calgando de que nos haces aquí? Dale fuerte a este. Si podéis... Y nos va a quedar el ansia para el último, ¿no? Ya está recuperado. Sí. A ver... Lazo que se... Condensión, seis, cordante... No sé qué es, pero ese área... Te voy a alejar de aquí. Nos tenemos que alejar entre nosotros, seis metros, creo. Sí, sí. Por lo que pone. Te ha curado. Esa mierda se sigue, se sigue... Te voy a acoger, pero le va pasando su vida. Ahora cuando viene al final, tenemos poca vida y la matamos. Me está pegando, ¿vale? Ya está aquí, ya está aquí. Me está pegando. Me la pillo, me la pillo, me la pillo, me la mata, que me mata, que me mata, que me mata. No la puedo pillar el agro. Ah, vale, ahí está. La que no muere el otro no la puedo pillar el agro. No se había avisado. Le imprestaba. Me he hecho árbol... No, no, al último, yo creo. El último sí que... No sé qué hace aquí. Sé que normalmente fumo una piñata, pero... Sé que tira fuego en el suelo. Y estos bichos... Tío, se parece a Sif y la novia, o sea, lo tonto de Alonso. Se han inspirado. Oye, aquí ha tocado un montón de... Estos pueden petar, ¿eh? Me he tirado tranquilidad. Me he tirado tranquilidad. No es una puta. Me ha salido un poco ojo ahí, tío. Vuestra pesadilla no ha hecho más que empezar. No... Me muero, me muero. Ay, mierda. Tengo una... No importa quiénes sean. Dani, mueres. Qué buena. No podemos permitir que Gor actúle entre en nuestro mundo. Joder, estos bichos duran tanto. Se me ha receteado la piedra de alma diez minutos y me he quedado en el segundo. ¿Quién la tiene puesta? Nadie, ¿no? No. No puedo más, ¿eh? Se me ha receteado. Se me ha receteado. Yo no tengo que tapar. Seguro. Ahí está, ahí está. Para arriba. Le levanto, le levanto. Sí, le da más rápido, seguramente. Por un segundo. Siempre me llega el... Vale, sí, sí puedo. A Marco es a Tiluk, ¿verdad? Perfecto. Y ahora pues eso. Me verán sí aquí abajo y a ver qué tal sale. Venid, mortales. Vuestro fin os espera. De vida está más morra, pero te hace la picha un lío, ¿eh? Pero mola. Sí. Mola, pero es mazo liosa y mazo larga. Y se me hace la risa. Vale. Hay unos bichos que igual hay que matarlos, ¿vale? Sí, hay que matarlos. Y esa flecha que tiene Óscar, no sé por qué es. ¿Eliente muerto? No, no, no. Se lo pone. Deprisa. Hay que quemarlos antes de que el rey los resucite. Para los as, ¿eh? Ah, me ha aturdido. Qué puta. No, no, no. Joder, otra vez. Bueno, ha caído, caído. Ha caído rapidísimo. Sí. De puta madre, chavales. Iniciado de la piedra... ¿El qué? Iniciado de la piedra angular. Sí, porque esa era la primera. Sí, a mí también me ha salido. Estamos tres de las mismas hermandades o algo de eso, ¿a que sí? Mirad. Estamos marcos, sí. Sí, sí, sí. Muy bien. Y no me ha caído nada. El cinturón... El cinturón... El cinturón... No me... No me mejora. Sí, sí, me mejora mucho. Vale, 435. Jo, banda, me quito un anillo guapo. ¿Qué, oh? Bien, bien, eh. Me quito tener vida. Soy el logro de la hermandad, chavales. Mi cuarto la polla. Estamos en deuda con vosotros. Bueno, Golfo, yo me salgo. Lo voy a cenar. Vale. Vale. También me voy a salir, yo creo. Pero bueno, ha estado bien, ha estado bien, chavales.